Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Bueno, comenzamos este decimocuarto capítulo con energía, porque ha habido solcito, la primavera ya se está sintiendo y porque hoy nuevamente, como es costumbre, tendremos una interesante conversación con el invitado que me acompaña. Ustedes ya me conocen, soy Loreta Perstefoni, periodista de Salmonexpert y la invitación es a no perderse este capítulo. Obviamente la entrevista de David va a estar buenísima porque el entrevistado que traigo hoy día y que está aquí con nosotros es de primer nivel, obviamente. Pero antes tengo que contarles que Cinescamas está auspiciado por Aqua Terra de New Sheet, Omega 3 Canola Oil, una fuente renovable de Omega 3, Nutriing Land and Sea. Me acompaña hoy día un destacado profesional de la industria salmonicultora que ha dedicado toda su trayectoria a la alimentación y nutrición acuícola. Es médico veterinario de la Universidad Austral de Chile y como siempre digo, me gusta que haya gente del Austral porque yo también soy del Austral, así que me encanta eso. Y ha desarrollado toda su carrera en una sola empresa, ya les voy a contar de cuál. Es un profesional camiseteado por esta compañía. En estos 30 años de profesión comenzó como asistente de patología de peces, luego fue gerente de cuentas, gerente de asistencia técnica, gerente técnico, gerente de marketing y en el 2016 asumió la gerencia general de una de las empresas de alimentos para especies acuícolas más importantes del mundo, como es Scretin. Entonces, aquí tengo frente a mí, es un agrado para mí conversar hoy día con Ronald Barlow Hernández. ¿Cómo estás, Ronald? Gracias por venir aquí a conversar con nosotros en Cinescamas. Una abraza, te digo la invitación, Loreto, porque hace tiempo que no me ha presentado de una manera tan especial y completa. Así que te agradezco la invitación. La verdad que es un muy buen programa. Esta mezcla entre la historia personal y profesional de quienes llevamos tantos años en esta industria es súper bonito de ver y de escuchar. Así que es un placer estar contigo. Para mí es importante conocer a las personas que entrevisto. Bueno, y como siempre cuento en los programas, yo siempre digo si me he entrevistado, lo conozco de antes o alguna vez lo he entrevistado. Les tengo que confesar que a Ronald no lo había entrevistado nunca, jamás. No había tenido la posibilidad de entrevistarlo por alguna ocasión. Pero sucedió que nos encontramos en un evento y dije, aquí, en la mía, me acerqué a Ronald Leche, ¿te gustaría participar del programa? Y me dijo, perfecto. Y aquí estamos ahora conversando. Y obviamente esta entrevista va a ser, como siempre digo, relajada, pero de salud. Pero antes de entrar en materia, Ronald, queremos conocerte. Saber quién está detrás del gerente general de Screti. ¿Quién es, Ronald? Tus hobbies, qué haces en tu tiempo libre, tus temas familiares, tienes familiares, estás casado, tienes hijos. Bueno, yo soy de Santiago originalmente. Mi padre es inglés, mi madre es chilena. Ahí están mis dos apellidos. Ya. Y desde chico yo me acuerdo, no sé, de haber sido cuarto básico, no sé, quinto básico, con el profesor Bravo, profesor de ciencias naturales, que yo creo que las ciencias naturales existen en los colegios. No, ahora es ciencia nomás. Ciencia nomás. Bueno, pero hizo un experimento que tampoco sé si se sigue haciendo por un tema de welfare animal, pero este experimento es que a una rana le cortaban la médula espinal y estimulaban las patas y las patas se seguían moviendo. Entonces esto de ver una rana que le cortaban la médula espinal y aún así movía las patas fue una cosa que a mí me alucinó y no te voy a decir que en ese minuto decidí estudiar veterinario, pero sí mi conexión con los animales es desde muy, muy chico. Tengo un tío en Inglaterra que es veterinario y también un poquito me inspiró a mirar esta carta. Y me fui a estudiar a Valdivia. La verdad es que junto con un amigo que es un estudiante forestal, es un muy amigo y él un poco me arrastró a Valdivia. Yo no conocía a Valdivia, pero me hablaba tantas maravillas que decidirme y creo que fue una muy buena decisión. Lo pasé muy bien en Valdivia de todo punto de vista. Estudiar en la universidad hospital también fue un privilegio. Sí. Porque la orientación normalmente del que está en Santiago son perros y gatos. Claro, animales menores, poder compañía con mascotas. Descubrir el sur de Chile, descubrir la ganadería. Fue todo un mundo para mí, así que muy bien. A finales de mi estudio conocí a mi señora que es de Osorno, también médico veterinario. Y saliendo de la universidad yo me puse a trabajar y nos casamos. También tengo cerca de 30 años de matrimonio con ella. Ella trabaja así en reproducción bovina. Y tengo cuatro hijos, dos hijas, una periodista, una diseñadora y dos que están todavía estudiando. Ya, perfecto. ¿Y en tus hobbies, en tus ratos libres, Ronald? ¿Qué te gusta hacer? Mira, a mí siempre me gustó la música. Ya. Toco guitarra, algunos instrumentos de viento. En el colegio teníamos un grupo musical. Ya. Con amigos. En la universidad toqué algo también, pero no tanto. Y hoy día soy un poco más autodidacta. Los fines de semana me siento, toco la guitarra. Tengo mis propias canciones. ¿Y en las monedas familiares también? En las monedas familiares. Mi primo que toca muy bien guitarra, entonces nos juntamos y ahí competimos un poco con las canciones. Me gustan mucho las motos también. Tengo una moto y me encanta andar en la moto y yo me subo a la moto y me relajo. Te desconectas. Me desconecto. Y recientemente, por un amigo también, me he interesado en volar, en pilotar aviones. Ya. Así que también estoy con un curso de piloto pendiente. Pero me gusta eso, la música y los motores. Ya, entonces, los fines de semana también estás ahí metido en tu moto. Los días que hay, sol como, como dices tú en esta primera que llega, octubre para mí es el mes que empiezo a sacar la moto a la calle. Empieza a pasar el baño. Claro, sacando el polvo y salimos a la calle. Con mucho cuidado, sí. Claro, buenísimo. No, pero el sur también tiene, o sea, es como, tiene las posibilidades de que tú puedas recorrer en moto. Tiene lindos paisajes, no digamos que excelentes vías, pero buenas vías, sí, para hacerlo. Así que, qué bueno que tengas ese, es diferente, diferente ese hobby. Sí. Pero, ¿qué dice la señora? ¿No te dice así? Ay, qué peligroso. Mi señora está totalmente en contra de que yo aprenda a volar. Ah, mira. Ya, suficiente con la moto. Suficiente con la moto. Pero llevo muchos años andando en moto y nunca he tenido un accidente. Ya. Lo que quiera, nunca me pasé. Porque creo que por muchas cosas en la vida, no todo depende solo de ti, depende de la mente de quiénes te rodea. Claro. Cuando uno anda en moto tiene que estar muy preocupado de lo que ocurre a tu alrededor. Hay que ir muy atento a eso. Entonces yo también hacía un aprendizaje de ir también avanzando por la vida, mirando mucho quiénes van contigo, quiénes vienen en contra tú. Claro. Ir muy atento. Yo creo que eso, de repente cuando uno va en auto, no sé si te pasa que uno tiende como a, de repente pasan las cosas y tú no te das cuenta que pasaron. O sea, uno maneja como muy en automático. Sí. En moto uno no puede hacer eso. No. Una moto tiene que ir atentísimo. Por eso es que también cansa mucho andar en moto. Andar 100 kilómetros en moto no es lo mismo que andar 100 kilómetros en moto. Claro. Uno después de 200 kilómetros se baja. Pero tiene que ver mucho con el esfuerzo físico y también con el esfuerzo mental de ir muy concentrado. Entonces yo creo que también como una especie de aprendizaje vital es eso de ir muy atento. Ya. Y que de repente no se te pasen las cosas sin darte cuenta que están pasando. Y que también es como un... puede ser un símbolo con la vida también. Sí. Yo hace poco hice el Camino de Santiago. No sé si lo conoces pero es un camino a una peregrina. Es el que se hace a Santiago de Compostela en España. Sí. He escuchado de ella. Y le hice en bicicleta. Y una cosa que le digo a mi amigo es el Camino de Santiago es para caminar. Uno pasa en bicicleta y se va perdiendo muchas cosas. Ya. Que si fueras caminando... Entonces, en bicicleta o en moto uno va más rápido. Pero muchas veces te pierdes de las cosas que van pasando. Entonces yo creo que un poco también con la vida. en la vida hay que parar un poquito y ir un poquito más lento para ir viendo las cosas que pasan a los lados. Tu familia, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus amigos. De repente he escuchado en algunos gente que estaba en tu podcast que conozco que fueron compañeros de tu universidad que han dicho oye, se me ha pasado la vida muy rápido. Como que ayer hubiese empezado. Claro. Han pasado 30 años y me parece que ayer hubiese partido en esta industria. Y yo creo que es bueno quizás uno llegue a cierta edad en que uno dice es que empecemos a bajar la velocidad y vayamos disfrutando un poquito más de las cosas que pasan. Porque si no también va a pasar de repente 30 años más y no te has pasado. Exactamente. Exactamente. Entonces estoy como en esa etapa de un poquito bajar la velocidad y bajar un cambio como así. Y ir más atento a las cosas que pasan. Yo creo que un poco estoy en esa hobby. Ronald, bueno y hablando de tu carrera son 30 años como yo dije 30 años en Skirting partiste desde como asistente y ahora eres gerente general han sido tres décadas de ir escalando de ir teniendo nuevas posiciones dentro y obviamente en una industria que es súper cambiante que da sorpresas todos los días. ¿Cómo ha sido este camino? Mira, ¿sabes tú que yo como también han dicho otros que me han antecedido en este podcast nunca pensé mucho en la industria del salmón? ¿Ya? Yo quería dedicarme a la producción lechera a la vaca. Ese era mi norte y de hecho yo estuve trabajando en 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 bovinotecnia por un par de años mirando hacia allá yo decía ahí está mi norte eso me quiero dedicar y y cuando yo estaba terminando la universidad surgió la posibilidad en el diario un aviso de que buscaban gente para trabajar en el SAC entonces dije bueno quizá una buena plataforma a partir en el SAC y saltar después a la industria y la entrevista era aquí en Puerto Montt en el SAC de Puerto Montt que está ahí en en regimiento regimiento ya me vine muy temprano al día llegué no sé a las 10 de la mañana aquí y la secretaria del SAC me dice ¿sabes quién la persona que te va que te iba a entrevistar está con un problema en Pai Yaco y no va a poder entrevistar tenía bus chuta entonces a las 5 de la tarde ¿y qué hago? y yo había hecho mi práctica en lo que hoy día es Creti en ese tiempo era el Trabus Uralim yo había hecho una práctica ahí haciendo un trabajo de laboratorio entonces yo voy a ver a mis amigos de Trabus Uralim voy a aprovechar el viaje claro y llego allá y me encontré con algunos que yo ya había conocido un par de años antes en una práctica que había hecho como te digo y me dice no, ya sabes que necesitamos un veterinario así que envía tu currículum y a ver qué y a las 2 o 3 semanas yo estaba ya contratado por vino una entrevista a Sorno y me contrataron así parte esto en enero del año 94 y yo te diría mucha gente me pregunta ¿por qué de 30 años en la misma compañía? y mi respuesta es que siempre se me fueron dando oportunidades claro cada 5 o 6 años y de hecho ya llevo 7 en el cargo que estoy cada 5 o 6 años Nutreco Nutreco a partir del 96 me ofrece algo distinto ¿te fijas? y sin buscarlo mucho yo soy mi padre me enseñó que en la medida que uno hace un buen trabajo las cosas van a llegar solitas la recompensa llega en algún momento entonces siempre con esa un poco con esa filosofía cada 5 o 6 años siempre se me ofreció algo lo que tú nombraste un poco mi trayectoria siempre había algo nuevo y esto de decir bueno sí todo mi amor sin cuestionarse mucho y darle para adelante haciendo un buen trabajo honesto responsable creo que que me ha permitido crecer y ir haciendo distintas cosas en la compañía entonces nunca me ha aburrido nunca me he sentido con ganas de irme porque siempre he tenido esa oportunidad así que eso ha hecho muy entretenido estar en en Scrutin es una excelente compañía la verdad que el nivel de rotación que tenemos es bajísimo la gente que llega a Scrutin quiere quedarse en Scrutin nosotros aplicamos estas encuestas en que se mide cómo está la gente ¿no es cierto? la sensación de la gente de la compañía como de satisfacción una cosa así se me fue el nombre ahora pero me va a arreglar la contestación pero en general tenemos rating súper alto ya entonces es una muy buena compañía con oportunidades con medios con 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 posibilidades de que se desarrolle de crecer y yo creo que en la medida de nuevo en la medida que uno encuentra la oportunidad la toma la abraza y la saca adelante es una compañía en la cual se puede crecer y yo soy un ejemplo pero hay muchos más dentro de la compañía de gente que a lo mejor no llegó a ser gerente general pero que está siendo gerente general o comercial o tiene un cargo de investigador o claro o de sustentabilidad en otra parte del mundo o sea es una compañía muy bonita desde ese punto de vista que en la cual hay proyección uno puede crecer así es que en general ha sido un un camino de mucho desarrollo y eso me ha mantenido entretenido nosotros nosotros siempre estamos estamos sabiendo informándonos de las cosas que hace Screting que son constantes que son innovaciones que son desarrollo y investigaciones súper importantes no solo que en Chile también allá en Noruega y en otras partes donde está Screting Ronald en los últimos años quizás tres cuatro años la industria de los alimentos de salmones ha estado en un contexto un poco complejo digamos quizás post pandemia o entre la pandemia y después de la pandemia debido al aumento de los costos de las materias primas que eso es sabido por todo eso o información pública casi y las nuevas exigencias del mercado obviamente en torno a cómo se debe alimentar integralmente ya no es alimentarlo solamente hay que nutrirlo hay que darle un montón de cosas a través del alimento ¿cómo Screting ha estado enfrentando estos desafíos y esos desafíos se han presentado solamente acá o también en otras partes donde tiene operaciones o sea perdón Screting o sea el alza de costos asociado a materias primas y no solamente de materias primas también hay directos a energía el costo también de las personas ha aumentado y eso afectó a todo el mundo no solamente a nuestra industria afectó mucho a los hermaneros a nuestros clientes a nuestros proveedores lo que hizo que toda la base de costos subiera y todavía estamos viviendo eso o sea yo creo que nunca más vamos a volver a los costos de materias primas que teníamos pre-pandemia ha habido una regulación y yo creo que es muy fuerte durante el año pasado y este año una baja importante los precios de materias primas pero probablemente las materias primas van a quedar por sobre lo que era pre-pandemia lo mismo con los costos de energía y el costo de las personas entonces cuál es la forma de poder revertir ese impacto y a través de la eficiencia de nuestros productos tanto desde el punto de vista de la producción formulación y producción o sea lo que nos corresponde a nosotros desde el punto de vista de ser más eficientes en la producción pero también de entregar soluciones quizás más eficientes para nuestros clientes a lo mejor me voy a referir a mucho más que cuatro años pero cuando yo empecé en esta industria no sé a fines del siglo pasado las conversiones de alimento eran del 1,6 y 1,8 o sea 1,6 kilos de alimento para lograr un kilo de salmón en peso vivo hoy día no es raro ver resultados de 1,1 hay a veces menos de 1 y nosotros hemos hecho estudios ensayos en estanque donde sabemos que podemos llegar a 0,94 o sea incluso un salmón puede crecer más respecto de lo que come entonces yo te diría que junto con la eficiencia en otros procesos de producción obviamente es ser muy competitivo en la compra de materias primas pero también hay un desarrollo importante desde el punto de vista de la formulación de manera de poder sacar cada vez más provecho a los nutrientes que están en la dieta lo que te conlleva finalmente a peces que tienen un desempeño muy por sobre el que tenían incluso hace cuatro años volviendo a tu pregunta constantemente nosotros estamos generando una mejora hoy día es un poquito más marginal ya no estamos hablando de 0,1 puntos de conversión probablemente estamos hablando de 0,01 puntos de conversión pero que sigue siendo muy relevante al momento de evaluar el costo del alimento y de la alimentación entonces yo te diría que hemos ido siendo capaces de ofrecer nuestras eficiencias sumado a nuestra investigación que ha llevado a un mejor desempeño de los peces lo mismo relado a las mortalidades las mortalidades hoy día también son bastante menores hay excepciones en algunos centros pero en general bastante menores incluso mejores que las que vemos en Noruega la calidad es un tema que todavía está hay bastante que hacer me refiero a la calidad del salmón la expresión de color los niveles de omega t problemas que han surgido en el último tiempo como usan estas manchas de melanosis ahí hay un tema del cual tenemos que hacernos cargo junto con la industria pero en términos de la calidad del producto en términos del performance de los salmones yo creo que hemos sido capaces también de ofrecer alternativas que han ayudado con tener un poquito este tema asociado a costos adicionales pero para mí la mala noticia es que y lo hablamos con nuestros clientes es muy difícil que lleguemos a la condición de costo que teníamos pre-pandemia entonces de alguna manera este extra costo hay que pasarlo a precio o sea nuestros productores lo quieren pasar a precio nosotros también claro es una cadena es una cadena entonces yo creo que eso es un desafío y vía para la industria de cómo vamos a estar pasando este extra costo hacia los consumidores y es interesante porque yo creo que los noruegos de alguna manera lo han hecho han sido mejores que nosotros cuando tú ves en términos de costos no hay tantas diferencias no me quiero meter en ese detalle porque tampoco soy experto en eso pero no veo tantas diferencias pero cuando tú ves los precios un salmón noruego pagan 10-15% más que lo que pagan por un salmón chile entonces hay un tema de marca de branding que hay que seguir trabajando que se ha trabajado mucho pero que hay que seguir trabajando de manera de poder generar un balance mejor para la industria del punto de costo beneficio pero del punto de alimentos sabemos que somos el costo individual más importante sí por supuesto y estamos súper súper enfocados en poder generar mejor performance mejores crecimientos mejores conversiones la menor mortalidad la mejor calidad creo que hemos hemos hecho mucho y quizás tenemos mucho que hacer por delante también creemos que seguimos siendo un un jugador importante en la cadena de todas maneras Ronald mira quiero hacer un pequeño alto aquí en nuestra conversación porque te voy a invitar a ti obviamente y a todos nuestros auditores a que sean parte de nuestro próximo Salmon Expert Seminars el cual se realizará el próximo 18 de diciembre en el Hotel Cumbes de Puerto Varas no se pueden perder este interesante encuentro donde se guardarán temáticas como la genética enfermedades biología producción y mercados del salmón cojo una especie con proyecciones más información que entra disponible en www.salmonexpert.cl cuando en el propósito del salmón cojo bueno y sabiendo que sabiendo que también que tenemos salmón cojo en Chile pero tenemos también otras dos especies que también son importantes como la trucha y el y el salmón del Atlántico yo me imagino tú me corregirás cada una de las especies si bien los tres son salmonídeos tienen sus requerimientos de nutricionales de alimentación qué tan diferente es uno de otro qué exigencias tiene una especie sobre la otra quizás no sé como te digo tú me corregirás el Atlántico necesita más omega 3 o más proteína el cojo necesita más vitaminas no sé todo ahí yo ideológicamente me declaro cojista ya yo soy de aquellos que piensan de que Chile debería producir mucho más cojo de lo que se produce hoy día sí somos varios yo creo somos varios no lo decimos pero lo pensamos yo sé que llegar ahí requiere probablemente de un gran camino de un largo camino y un gran esfuerzo pero pienso que lo natural es que Chile destacara mucho más en la producción de salmón cojo como sabemos el salmón cojo tiene un ciclo de producción más corto se cosecha más chico pero igual tenemos clientes que cosechan cojo de 4 y 5 kilos también ciclos más cortos son bastante resistentes a enfermedades sabemos que prácticamente no son afectados por caligidosis y desde el punto de vista de la calidad del producto tenemos un producto que lo podemos diferenciar del Atlántico claro y es un producto que imagínate que es lo que comen los japoneses al desayuno o sea es un producto premium entonces yo creo que ya pedir a la pregunta más nutricional yo creo que el cojo debísemos hacer un esfuerzo como industria de posicionar lo mejor de poder lograr un valor adicional yo siempre cuento una anécdota yo una vez pescando en Canadá y cuando tú vas al norte de Canadá a pescar lo que se busca es el chinook sí y lo que llaman un tají que son un chinook no recuerdo creo que son más de 40 libras o sea un chinook realmente grande eso es lo que tú buscas pero un poco el premio de consuelo es el cojo y el que tú nunca te vas a traer a casa es el pink o el chum que son unos pesquitos delgados chicos pero también sacas cojos bonitos pero cuando yo veo ese cojo que sacan en Alaska y lo comparo con el cojo que se produce en cultivo aquí en Chile el cojo es absolutamente superior el de cultivo yo esos peces me los he traído a Chile me los he comido incluso invitar a algunos clientes a probarlo y del punto de vista de cómo se ve por fuera del punto de vista del color del sabor una vez preparado no tiene nada que ver con el cojo que se cultiva entonces yo digo si un pescador en Alaska o en Canadá valora ese cojo y se lo lleva a su casa claro ¿por qué si nosotros tenemos un cojo que podría competir con un chinook de cómo se ven de cómo son no hemos sido capaces de introducirlo en Estados Unidos o Norteamérica como un producto diferente de nuevo yo sé que del dicho al hecho hay muchos hechos pero yo veo una oportunidad en poder colocar una especie muy noble muy resistente adaptada a los mares del Pacífico y a los desafíos que tenemos cómo poder posicionarlo mejor en el mercado el salmón cojo en términos generales no es tan diferente al Atlántico en términos de requerimientos pero sí tiene algunos algunas particularidades especialmente no tanto en requerimientos pero sí en su capacidad de utilizar los nutrientes desde las diferentes materias primas en términos generales hay ciertas materias primas que van mejor con el Atlántico ciertas materias primas que van mejor con el cojo entonces la formulación se hace diferente normalmente desde el cojo tienden a ser un poquito desde nuestro criterio de formulación tienden a ser dietas un poquito más ricas desde el punto de vista nutricional tienden a ser dietas que tienen ciertas restricciones también desde el punto de vista de la calidad física es un producto un poquito más refinado para nosotros un poquito más desarrollado que lo que puede ser una dieta para Atlántico así que yo diría que es una dieta desde nuestro criterio es una dieta un poquito mejor que lo que podría ser una dieta de Atlántico sin mirar en menos la dieta del Atlántico claro pero sí hay un requerimiento diferente pero en líneas muy generales son especies que tienen requerimientos que se parecen está en el fine tuning más que nada la diferencia pero si podemos empujar todo a cómo poder posicionar el cojo y no solamente en Norteamérica porque no en Europa en Asia en otros países asiáticos claro creo que hay una oportunidad muy bonita hay hartos mercados emergentes también que están sobre todo digamos valga la redundancia emergiendo en Asia India Taiwán Corea del Sur y claro que consumen el salmón de otra manera como nosotros lo consumimos pero pero les gusta les gusta el sabor les gusta el color les gusta la textura hay que armar el relato tú eres periodista sabes más que yo pero al final la realidad se genera en torno a un relato los seres humanos somos así nos diferenciamos de los animales porque somos capaces de unirnos a un relato creo que hacer un relato en torno al cojo es un desafío multiprofesional ¿no es cierto? que quizás debiéramos enfrentar sí yo recuerdo hace el año pasado en un seminario grande que hubo creo que le pregunté al decano de la facultad de veterinaria de la Chile le dije bueno entonces tendríamos que poner los esfuerzos para producir más cojo por este tema de menos tiempo de cultivo más resistentes enfermedades que no lo afectan ciertas enfermedades como al Atlántico que es un dolor de cabeza para eso y me dijo definitivamente definitivamente o sea desde la academia también están pensando que deberían ponerse los más esfuerzos en el cultivo del cojo entonces yo creo que por ahí es el camino hay otro desafío que la academia se conecte con la industria también y que la industria se conecte con la academia claro quizás para otros sí no eso es para muchos digamos todos piensan lo mismo pero ya hay esfuerzos por lo menos hay esfuerzos hay pasito pasito se hace el camino Ronald hablemos un poquito de la sustitución de la harina y aceite de pescado que ha estado bastante en la palestra en el último tiempo por proteínas alternativas y por fuentes que entregan ácidos grasos esenciales como el omega 3 que es muy requerido y muy necesario para el pez y de acuerdo con tu experiencia la alternativa que actualmente existen por ejemplo la harina de insectos de la mosca soldado negro o del escarabajo de la harina las micro algas que entregan mucho omega 3 o los extractos vegetales que ahora se están estudiando para ver cuál es el más óptimo para entregar los requerimientos que necesita el alimento del pez cuál sería no sé si podría decirse el reemplazo así como ideal 100% de la harina y el aceite de pescado buena pregunta pero ustedes han estado han tenido estas iniciativas han estado haciendo estudios al respecto sí por supuesto lo primero que quiero decir es que los salmones se han desarrollado evolutivamente por millones de años comiendo insectos claro o larvas de insectos en el agua dulce y otros peces anchovetas sardinas u otros animales peces forrajeros claro en el mar ¿no es cierto? entonces por eso que esta industria partió extruyendo trigo harina de pescado y aceite de pescado cuando yo partí en este negocio hace 30 años atrás todo el aceite era aceite de pescado 20% o quizá menos 15% del aceite era aceite de pescado teníamos 60% de terreno de pescado teníamos 15-60% de trigo y un poquito de soya para corregir y eso eran las dietas pero la industria se vio forzada a buscar el balance con la sustentabilidad también que sé que es un tema que has tocado también en podcast ¿cómo somos capaces de proyectar esta industria en el largo plazo? y la única forma de proyectar esta industria en el largo plazo era reemplazando las fuentes naturales de los salmones marinas por fuentes alternativas porque como bien sabe y la industria sabe la extracción de PSE llegó a un punto en que se detuvo y no siguió creciendo y no dio más claro entonces hubiese sido imposible sostener el crecimiento de la industria noruega chilena escocesa australiana si no hubiésemos hecho reemplazo entonces el reemplazo no es algo que hicimos en contra de las fuentes marinas sino que el reemplazo se hizo porque se hacía necesario generar un balance con la sustentabilidad y la proyección de la industria en el futuro y nosotros la industria dio un tremendo paso al reemplazar la harina hoy día en general el uso de harina estaba por debajo del 10% en las formulaciones y básicamente se reemplazó con otras proteínas animales y con concentrados proteicos vegetales ahí sí ya hubo un gran paso después hubo un segundo gran paso y dicho día dicho sea de paso yo digo siempre digo no importa mucho si el aminoácido viene de una harina de sangre de pluma o de una harina de de soya ya lo importante es que ese aminoácido esté en las concentraciones y pueda ser ingerido por los almorones ya porque son son pequeños bloques que van formando la proteína entonces ese primer paso fue un paso más o menos fácil de hacer 10 años de estudio pero más o menos fácil de hacer luego vino un segundo paso que fue reemplazar el aceite y ahí es diferente porque el salmón es reflejo de lo que come en términos de aceite y el salmón tiene un requerimiento de ciertos omega 3 de cadena larga EPA IHA no solamente eso pero principalmente que hace que el aceite no sea reemplazable como lo eran las proteínas ya nosotros hemos reemplazado lo que hemos sido capaces de reemplazar con otros aceites fundamentalmente en el caso de nuestro canola pero siempre hay un porcentaje de aceite que tiene que estar presente en la formulación nosotros hoy día o hasta hace algunos años atrás no podíamos hacer un alimento sin aceite de pescado porque requeríamos esos momentos y es cuando aparecen las fuentes alternativas de aceite algas como dices tú hay una fuente muy interesante que en auspicia este podcast que fue capaz de producir DHA de un vegetal a través de una orgía pero empiezan a aparecer estas alternativas pero estas alternativas enfrentan un problema yo creo que todos los proveedores enfrentan que es el escalamiento o sea tú haces un desarrollo pero el costo de esa tonelada de aceite que me ofrece no compite con mi alternativa en este caso aceite de pescado a lo mejor en 5, 10, 15 años más sí pero hoy día no compite entonces la pregunta es bueno si no compite no lo desarrollo pero si no lo desarrollo no va a estar en 10 años más cuando lo necesitemos o 5 años más cuando lo necesitamos entonces estamos en ese momento en que estas alternativas no se pagan pero son necesarias entonces es difícil tomar una decisión porque al mismo tiempo tenemos que ser competitivos tenemos que ofrecer lo que te decía antes tenemos que ofrecer alternativas de bajo costo a nuestros clientes entonces no es fácil meter una materia mínima que es más costosa en la cual hay que invertir creo que es un trabajo que hay que seguir haciendo muy de la mano con clientes no es una decisión que pueda tomar una planta de alimento solo o un cliente solo tenemos que ir muy de la mano y probablemente pasar un periodo de tiempo que vamos a tener que invertir en esas materias para que funcione las materias primas existen fusionan nosotros las hemos ensayado y dan buenos resultados pero hay un tema económico de escalamiento que hace que pida que esto avance con más rabia no sé si me voy a entender y con el tema de la harina de insectos va a salir apagresivo ya yo me acuerdo también hace varios años atrás cuando yo era gerente técnico llegó una persona a ofrecernos harina de insectos entonces yo le digo bueno mándame un camión o sea 20 toneladas para yo hacer un ensayo claro entonces me dice no es que yo hago 3 toneladas al año ah ya bueno entonces también hay un tema de escalamiento claro y de capacidad de producción y no hace tan fácil es partir con estas cosas que son novedosas pero tenemos experiencia con varios pruebas de harina de insectos de hecho nosotros usamos esa materia hoy día en algunas dietas tenemos experiencias con productores de omega 3 tanto de plantas como new seed como otros pruebas de algas estamos preparados para usarlas pero como te digo falta un poquito ese compromiso desde lo económico para poder hacer que sigan adelante y tú crees que en un futuro 5 o 10 años más la harina y el aceite de pescado sean 100% reemplazables o definitivamente tiene que haber un porcentaje por la naturaleza misma del pez que no yo soy de los que creo que en el largo mediano largo plazo vamos a ser capaces de reemplazar las dos medidas y de nuevo tiene que ver con con cuál es el trabajo y el compromiso que tenemos con la sustentabilidad del negocio esta es una industria que va a seguir creciendo y para que sea sostenible económicamente también me acuerdo que tuviste una discusión respecto a sustentabilidad y sostenibilidad me gustan las de sostenibilidad para que haya una 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 sostenibilidad al negocio yo creo que hay que tener la posibilidad de tener formulaciones flexibles y si en el futuro no necesito usar aceite y mi harina bueno claro tengo esta otra tengo esta otra alternativa alternativa no es que no está esto y que uso y ya no puedo formular las dietas y en ese sentido Ronald en que está Screting estábamos hablando de sostenibilidad cuál es la proyección de Screting en ese sentido a nivel mundial no sólo para alimentación alimentación acuícola sino para todos sus temas de investigación y todo lo que todo lo que es Screting porque ustedes saben que Screting es Screting nosotros tenemos un roadmap de sustentabilidad que está enfocado en varios varios objetivos que no solamente incluyen las materias primas y el proceso productivo también tiene que ver en cómo se inserta la industria en el mundo hay que recordar que Nutreco también produce la mitad del negocio de Nutreco en la mitad de la venta de Nutreco está en el negocio de producción de animales terrestres alimentación de vacunos de cerdo de aves entonces la mirada de Nutreco es bastante amplia en el sentido del impacto que genera el negocio pero también en lo que se llama el scope 3 de ver cuál es el impacto también desde nuestros proveedores y yo creo que desde el punto de huella carbono que es un indicador importante no sólo para nosotros pero nuestros clientes también hay un gran trabajo que hacer en ese scope 3 que busca un poco dimensionar y gestionar el impacto de nuestros proveedores sobre huella carbono huella hídrica también es muy importante también quizás no tanto en salmones pero sí muy importante en producción de vacunos todo el impacto social que tiene también la industria desde el punto de vista de generar rentas que sean justas no usar menores de edad en los trabajos también el estándar social que buscamos desde el punto de vista del uso de energía también tenemos metas bastante estrictas y desafiantes desde el punto de vista del uso energético nosotros hoy día trabajamos con una empresa que nos provee energía verde pero tenemos que renovar ese contrato para el 2026 y no es tan fácil entonces nosotros ya fijamos un estándar entonces Rescret en Chile produce con energía verde bueno cuando nos toque renovar no podemos volver a energía sucia no por supuesto tiene que ser seguir siendo verde entonces no solamente tiene que ver con con ir creciendo sino que también manteniendo el estándar que no es fácil puede ser una cuestión súper súper no porque ese estándar ya es el desde exactamente entonces nosotros tiene como 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 dos miradas una de sostener lo que ya tenemos que ya está desafiado y seguir creciendo y tenemos nuestras metas para 2030 que los puedes ver en nuestro reporte de sustentabilidad que son bastante exigentes entonces es un trabajo del día a día de mantener el estándar y también ir creciendo de acuerdo a lo que se espera pero como te digo en diferentes capas que tienen que ver con huella hídrica CO2 impacto social scope 3 es multidimensional de alguna manera pero estamos súper comprometidos con eso hay que pensar que y esto lo aprendí hace un tiempo atrás los dueños de Nutreco es una familia y yo he estado un par de veces con la persona que representa a la familia que es una señora que ella nos dice lo que nosotros hagamos como industria particularmente lo que es sustentabilidad afecta a la familia o sea las metas que nosotros nos ponemos ellos lo hacen pensando en su familia claro sus hijos nietos bisnietos todos los que poseen una acción de esta compañía y son parte de la familia entonces ellos dicen lo bueno y lo malo que hagamos de alguna manera tiene que ver con la familia con lo que somos como familia y como extendiendo los brazos de la familia también hace las operaciones entonces yo soy parte de la familia y tengo que ser responsable en ese sentido entonces se toman el tema de la sustentabilidad bastante en serio y dicen no es lo que decimos sino que es lo que hacemos es la frase que ocupan así que yo te diría que yo siento que es una compañía muy comprometida y que hace esfuerzos de verdad muy serios por avanzar en la meta que nos ponemos si eso eso lo he podido lo he podido vislumbrar a través de los reportes que tú mencionabas las notas la información y las acciones también que tienen que de las que nos enteramos que tiene Screting acá acá en Chile en la planta de Osorno en la planta de acá así que muy bien por ese lado Ronald fue un agrado pero enorme tenerte pero esta yo le digo él estaba un poco nervioso antes de la entrevista pero ya después nos relajamos porque así es esta conversación es relajada la idea es que lo pasemos bien y hablemos de de muchas cosas interesantes así que agradecerte enormemente que hayas estado acá muchas gracias por la invitación perfecto no olviden que sin escamas el podcast preferido de la industria del salmón no lo digo yo lo dicen mis auditores fue auspiciado por Acuaterra de Nucid Omega 3 Canola Oil una fuente renovable de Omega 3 Nurturing Land and Sea gracias por la sintonía de este nuevo capítulo a través de nuestros canales de Spotify Apple Podcast y YouTube recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en un par de semanas más nos vemos con otra conversación franca y relajada pero de salmón hasta pronto sin escamas fue auspiciado por Acuaterra de Nucid Omega 3 Canola Oil una fuente renovable de Omega 3 Nurturing Land and Sea Salmón Expert Seminar Salmón Cojo una especie con proyecciones de seleccionismo y con es de las saludan las ¡Gracias!